Estamos a poco más de una semana del gran evento de los Latin AMAs y Jackie se está preparando para conducir la gran noche. Primero estoy muy emocionada de tener esta oportunidad de conducir nuevamente estos premios que me fascinan y que me dan una adrenalina y esas maripositas que me fascinan a la hora de conducir. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, primero ahorita que todavía no tenemos el guión y todo esto que eso está preparando producción. Bueno, a mí yo quiero estar lo más linda posible, ¿no? Entonces hay que apretarle un poquito a la dieta, al ejercicio, estar fuerte y sana, obviamente cuidándome mucho para llegar a ese gran día. En cuanto a sus looks, prepárense para ver un gran despliegue de elegancia y gran variedad. Mi vestuario para Latin AMAs, ¡qué emoción! Sí, ya estoy planeando todo, por supuesto. Estoy en pláticas con Carla Guindy y Natalie Michan, que ya son mis estilistas. Estamos hablando con varios diseñadores. Yo quiero ponerme muchos vestidos, uno totalmente diferente al otro. Me pone muy nerviosa esa parte, porque hasta elegir... Primero producción me tiene que decir cuántos cambios, de que ya aquí solo tres. ¡Ay, no! Denme chance por lo menos cuatro, cinco, por favor, ya sabes. Siempre me peleo porque me dejen cambiarme más veces. Por último, nos confesó cinco cositas que no sabíamos de ella. Cinco cosas que no saben de mí. Bueno, está difícil porque escribí un libro que se llama La Pasarela de mi Vida, que vienen todos los detalles de mi vida. Creo que ahí ya escribí todos mis secretos, pero déjame pensar qué podría decirte. Bueno, uno, que me encantan los tacos de lengua. Me fascinan. Que casi en Ciudad de México y en Miami no los puedo comer. Me tengo que ir a Guadalajara a comerlos. Antes, como que no me gustaban tanto los perros. Era como, ay, sí, un perrito, qué lindo. Ahora, desde que tenemos en casa a Luna, hijo, el amor me nació. Ver a mis hijas convivir con nuestra perrita Luna es algo que me llena el alma y que a mí también me hizo enamorarme de los perros. Otra cosa, que soy adicta a las series, como la suerte... Las buenas, ¿eh? Como la suerte de Loli. De las buenas, así de que... Y hay veces que son las tres de la mañana y yo digo, mis hijas me levantan a las seis de la mañana, pero, bueno, un capítulo más. Así estoy, sí, soy adicta, lo acepto. Ah, que a una de mis gemelas, pues, sabes, tengo cinco hijas. Entonces, ya cuando tuve que elegir el nombre de mis gemelas, ya se me acaban los nombres. Ya no sabía cómo ponerles, ¿no? Igual con mi esposo platicábamos los dos y... Y en eso, ay, Alexa Fuentes Bracamontes. No está mal, Alexa. Y lo platicamos con mis hijas y la más grande me dice, mamá, pero ¿cómo? Cuando le hablemos a mi hermana, ¿me va a responder mi hermana o el aparato? Entonces dije, no, mejor a Alexa no le vamos a poner. Y una quinta cosa, este... Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. No se la pierdan este próximo 15 de abril presentando los Latin American Music Awards aquí por Telemundo.